Hola amigas y amigos, hoy día es un día de vlog, un vlog de entrenamiento, estoy un poco agitada ya, vine al cerrito a entrenar, que no tengo de novedades, me estoy preparando para ultra paine, si estoy entrenando con Bear Run, ¿qué es lo que puedo contar de Bear Run? Hice un video especialmente para ustedes que se los dejo en la descripción, estoy en la etapa de calentamiento, me refiero un poco, me exigí un poco, así que ahora estoy tratando de bajar las pulsaciones y quedan alrededor de ya dos meses para viajar a la Patagonia, así que hoy día toca una hora y media de entrenamiento, según lo que indica mi coach y vinimos al morro a las papas, que no vengo hace muchísimo rato, el año pasado en septiembre, y venimos a ver los nuevos senderos que ya los apilicaron vamos a ver cómo nos va hoy día, ahí les iré adelantando más sobre mi entrenamiento que ya he llevado cuatro meses entrenando con Bear Run y también de cómo me he sentido y por qué estuve ausente tantas semanas en el canal de YouTube Antes de seguir, por favor, no suscribirse, regalarme un like, apoyarme con un comentario bajito y vamos allá, atentos a toda la rutada Una hora y cuarto de entrenamiento, ya con la vuelta en calma Resumen el entrenamiento, hoy día solo a 15 minutos de terminar, por acá, las estadísticas, wow Los farleks fueron súper intensos Empezamos con un farleks de 30 segundos, en zona 3 y 4, después descansamos un minuto, después aumentamos a un minuto el farleks y descansamos dos Después subimos a un minuto y medio el farleks y descansamos tres, después llegamos hasta dos minutos, el farleks fue lo máximo y descansamos cuatro minutos Desde ahí fuimos descendiendo, era un farleks piramidal, en donde después volvimos a un minuto y medio, a un minuto y a 30 segundos Conclusiones, creo que hay que volver a entrenar acá, no había entrenado en esta altura, comparado con el carbón y el cerro San Cristóbal San Carlos de Poquín no tiene muchas más alturas, así que por eso igual me costó, estuve al límite todo el rato Y eso, pueden seguir mi progreso en el link que les dejo de mi perfil de estrada abajo Y hoy día traje un litro y medio de hidratación, que me he tomado medio litro, generalmente me lo voy bebiendo ya cuando voy en el metro, en la micro Y traje de colación también 5 dátiles, que igual me los voy comiendo después Y hasta ahora he consumido un solo gel de rehidratación para reponer carbohidratos Cualquier consulta sobre mi entrenamiento, consejo por favor en los comentarios O también me puede contactar en mis redes sociales, que se las dejo en la descripción y también saldrá por acá El parque San Carlos de Poquín no comparado con el carbón y el cerro San Cristóbal Mucho, pero mucho menos gente, se puede correr bien Bueno, lo único malo que en la cumbre del Morro de las Papas estaba llenísimo de gente Así que ni siquiera estuve un minuto, saqué un par de fotos y chao Y creo que este fin de semana la acerté porque la semana pasada el cerro del carbón estaba llenísimo Tanto de ir y de vuelta a los senderos, no se podía correr Había tacos, los otros, si me ven corriendo, entrenando en cualquier lugar No olviden saludarme, yo generalmente no reconozco de primera a las personas Y si me ven, saludenme y pueden sentir, oh la maca debe andar corriendo en los senderos Pero no es así, de subida casi siempre a los caminos y de bajada ahí trota un poco Porque siempre hay que tener las pulsaciones reguladas Los nuevos senderos que dispuso el Parque Asociación Cordillera Están bastante agradables para la conexión con el Morro de las Papas, con San Carlos de Poquín no Y siempre recuerda que si vienes al cerro, hidrátate Protégete del sol, lentes de sombrero que abre un sombrero No traigas tus mascotas a áreas protegidas Y llévate contigo toda la basura A respetar los 8 principios de no dejes rastros Que si no lo conocen, en la descripción les dejo el link del video ¿Por qué estuve tantas semanas sin grabar video? De hecho hasta me separé un poco de redes sociales Primero, el primero de junio me cambié de departamento Es un trabajo que no se lo doy a nadie De hecho hace más de 5 años que no me cambiaba de departamento Es un trabajo tremendo Y de hecho me tomé un solo día para hacerlo Entonces entre ordenar, las obligaciones del teletrabajo Me costó mucho armarme un tiempo para poder grabar un video Además que estaba armando mi estudio Todavía no me sentía cómoda en el departamento como para grabar algo Y en realidad uno tiene que gastar su experiencia Y sus conocimientos y crear contenido cuando se siente cómodo Y querer mostrar al público cualquier tipo de experiencia Entonces me tomé un tiempo Después de eso decía, no, esta semana sí que sí grabo un video Y lo que me pasaba era que, no sé Terminaba viendo Netflix o estaba cansada del entrenamiento Porque ha sido súper duro La semana pasada fue sábado y domingo al carbón Acumulé más de mil metros de desnivel Entonces ha sido un mes súper estresante Y el trabajo con mucho trabajo nunca se termina Mientras uno termina algo ya empieza otra cosa Totalmente estresante Y ahí es cuando baja la motivación Esa desmotivación con respecto a tus objetivos Y dices, ya no me importa Y eso me sucede Así que recién ahora por eso estoy volviendo a grabar Si te ha pasado algo así, por favor, déjame en los comentarios Y hazme sentir mucho mejor Y eso es, me vayan a ver el último video Ver el run por acá Y si quieren dejarme un comentario de apoyo abajo Suscribirse, regalarme un like Y nos vemos en un próximo videoblog de entrenamiento Nos vemos, adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!